Cierro los ojos por todas las noches Trato de respirar y no puedo dormir Estás en mi mente como el primer día que te vi Quiero descansar de estos pensamientos que me tienen a mil Hago figuras en el techo Dejo de lado el buen sentimiento Trato de gritar yo, pero no puedo Este mudo en la garganta que me tiene ahogado La música me guía por este camino Quiero descansar de todo lo malo Palabras se las puede llevar el viento Pero este sentimiento aún sigue latiendo Quiero que todo esto acabe luego Quiero salir pronto de este eterno invierno Que la primavera me dé buenos cielos Que las hojas no caigan y se queden conmigo En la vida te dan elegir entre dos opciones Llenar el corazón con pequeños amores O elegir uno inmenso que te llene de emociones Y a lo largo del camino te enseñe a aprender de los errores Como decirte que por la noche observo el cielo Imaginando tu lunar escribiendo estos versos Decirte que te extraño sería diminuto Si te fuiste como un fantasma de un día para otro Me siento como Plutón tan lejano del sol Me siento como un niño perdido en un laberinto sin emoción Me siento como un borracho perdido en el alcohol Un modo gritando te quiero en los cuatro vientos sin voz ¡Suscríbete al canal!